Bueno, que tal, compañeros, señores, bienvenidos a este nuevo video que es la introducción de mi canal a los guentas, si, porque un jugador de guentas con un programilla que se encuentra por ahí, botellita, para poder los jugadores. Bueno, vamos a crear un nuevo mundo, que va a ser de supervivencia, se va a llamar, Trifon, Tron, yo, como tanto, mi nombre es Trifon Tron en Youtube, pero me llamo, vamos a crear un nuevo mundo. Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? tiene ayuda negra. Lo primero que hay que hacer es gastar en catalán. Gracias. Gracias. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir hora de aire? ¿Puedo subir? Gracias por ver el video. Después de haber dejado la madera, la tienen que refinar. Esto es esto. Lo que hace es que ustedes saben para tener sus herramientas. Y ahora pueden aplicar una sonacha para sacar más rápido el tablo. Y ahora voy a tomar la venta. Bueno, recuerden que excepto un programa. No, creo que funciona. No, creo que va a ser la chucha. No, creo que va a ser la chucha. También puede seguir con el otro programa. Bueno, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ahora necesitamos... Lo siguiente que necesitamos es la piedra. Para aumentar las herramientas. Bueno, está lleno de madera. Sí, es cierto. Alyos a lo que ya está. ¿Cuelo al cabello que la pinta ahora lo tiene queanimar? Lo mismo. Lo mismo de la maderavä. Gera más bien, no lo logré. Un desecho. Lo será donde está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.